¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Busca los regalos de la lista de año nuevo y pulsa sobre ellos ¿Dónde están? ¡Tengan! 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 ¡Ten Dale todos los regalos a los animales por turnos Encuentra el receptor y dale un regalo Y con mucho misterio Pulsa el saco con regalos Encuentra el regalo correcto en el saco y pulsa sobre él Abre el regalo Frota la caja con un dedo Pulsa sobre el regalo Oh, eso lo esperaban, pero no lo esperaban Wow Y con mucho misterio Pulsa el saco con regalos Encuentra el regalo correcto en el saco y pulsa sobre él Abre el regalo Frota la caja con un dedo Pulsa sobre el regalo Yuhu Uf, justo lo que esperaban, pero no lo esperaban Y qué gran sorpresa Y qué gran sorpresa Pulsa el regalo correcto en el saco y pulsa sobre el regalo Abre el regalo Abre el regalo Guau Uy, ¿de dónde viene este conejito tan guapo a visitarnos? Guau Pulsa el regalo Pulsa el saco con regalos Encuentra el regalo Encuentra el regalo correcto en el saco y pulsa sobre él Abre el regalo Frota la caja con un dedo Frota la caja con un dedo Yuhu Pulsa sobre el regalo Uf, justo lo que esperaban, pero no lo esperaban Guau Y con mucho misterio Pulsa el saco con regalos Encuentra el regalo correcto en el saco y pulsa sobre él Abre el regalo Abre el regalo Frota la caja con un dedo Pulsa sobre el regalo Uf, justo lo que esperaban, pero no lo esperaban Pulsa sobre los cohetes Pulsa sobre los cohetes Pulsa sobre el regalo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!